Amigos y amigas del deporte, estaremos próximamente haciendo unas entrevistas de los grandes dirigentes que estuvieron en la Selección Nacional Olímpicos en el 2016 de nuestro bóleyboard superior femenino. Atentos, que ahora vamos. Ramón Lorenz, dirigente de las Atenienses de Manatís. Ramón, 15 años en la Liga. Esta no es tu primera, ¿verdad?, tu primer baile en el gran show, en el sentido de que ya estuviste con el equipo de San Juan llegando a unas finales. ¿Cómo te sientes de estar aquí nuevamente? Bueno, creo que es una gran satisfacción estar acá en la post-temporada, empezando ahora con el equipo de Caguas, que es uno de los equipos que más tradición ha tenido acá en la Liga. Pienso que será un partido reñido, no será un partido fácil. Sabemos que al equipo que nos enfrentamos y trataremos de hacerlo lo mejor posible en la cancha. Tus últimos años estuviste con el staff de Caguas. ¿Crees que es una ventaja estar en una miniserie con ellos? Mira, siempre es un gran honor, un gran placer, ¿no?, representar a la franquicia de Caguas por la tradición que ha tenido acá en la Liga. El staff, Carlitos es como mi hermano y hemos trabajado en otras ocasiones también con la selección. Y la gran administración que tiene la franquicia de Caguas. No es que sea ventaja, ni desventaja tampoco, ¿no? Conozco a algunas jugadoras porque hemos trabajado también en el programa de la selección nacional. Pero no estoy ajeno, ¿sabes? Que estoy enfrentándonos a un equipo que tiene veteranía y sabe jugarle este tipo de escenarios. Así que la cancha dirá la última palabra y que las muchachas salgan a darlo todo. Muchas gracias y mucho éxito. Gracias, gracias a ustedes.